Bueno, de recorrida hoy mostrando Padilla 520, ya terminado, algunos departamentos entregados, les voy a mostrar, les voy a mostrar el primer piso, acá estamos entrando, les voy a mostrar el primer piso, que son dos ambientes, vamos subiendo, ayer común, hay cuatro departamentos, y yo hoy les voy a mostrar este departamento, vamos a acceder las luces, mirá, baño, un living, un comedor, una cocina, un balcón y un dormitorio, 38.700 dólares, chicos, la verdad, un precio increíble, 38.700 dólares, y podés tener una renta, o si estás pagando alquiler, dejas de pagar alquiler, tenemos planes de financiación, 24 cuotas, entrega inmediata, si estás pagando alquiler, dejas de pagar alquiler, ahora.